Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas, va el primero de junio del dos mil veinticinco. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos.